Hoy me levanté pensando en ti, pensando en los momentos que contigo era feliz La verdad siempre me levanto así, la realidad es que no puedo estar sin ti Tú sabes que te amo, ya ven por favor, quiero entregarte todo mi amor Lo que siento es superior al universo, quiero decirte lo que siento en estos versos Me siento triste porque tú no estás, te quiero más que ayer, mañana te quiero más A través de la distancia he llegado a entender que el hombre puede ser fiel cuando ama a una mujer Pero esto es si se quiere con el corazón, si valoras lo que tienes y respeta ese amor El verdadero amor empieza por el respeto, yo nunca te fallaré, eso te lo prometo Nadie en este mundo te amará como yo, yo te esperaré, te lo juro mi amor Me siento triste porque tú no estás, pero yo sé que algún día regresará Nadie en este mundo te amará como yo, yo te esperaré, te lo juro mi amor Me siento triste porque tú no estás, pero yo sé que algún día regresará Aunque pasen mil años, aquí estaré, tú nunca me harías daño Eso lo sé porque te conozco bien, mi niña bonita Eres linda por fuera y por dentro, una princesita Eres un encanto, me encantas, eres mía Te canto mis canciones, poemas y poesías Y aunque no sepa cantar, hago el intento Porque lo que importa es lo que sientes por dentro Eres maravillosa, mi vida le da sentido Mujer hermosa, nuestro amor será antiguo Tú me quieres, yo te quiero, tú me quieres como soy A pesar de la distancia, no muere nuestro amor Porque tú y yo, somos el uno para el otro Tú repárate, mi corazón roto A pesar de la distancia, te espero con ansias Para abrazarte y decirte me hiciste falta Nadie en este mundo te amará como yo, yo te esperaré, te lo juro mi amor Me siento triste porque tú no estás, pero yo sé que algún día regresará Nadie en este mundo te amará como yo, yo te esperaré, te lo juro mi amor Me siento triste porque tú no estás, pero yo sé que algún día regresará Luis Alessandre A pesar de la distancia Rac romántico No, 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 no ¡Gracias!